Algo que se llama la gente de la raza y Azcarrús Vaya primo, la gentita Jura una vez que yo me olvidaría de ti Pero ya ves, amarte fue lo que conseguí Y comprendí que en esas cosas de la corazón A veces se pierde la razón Que de principio a fin En vano fue las veces que traté de olvidar Es algo que yo creo que nunca voy a lograr Estás aquí, me sigues donde quiera que voy Hasta soñando escucho tu voz Como una melodía Y es que yo soy un pobre lobo enamorado Que por mucho que he tratado No te he dejado de amar Tú eres como una sombra en mi pasado Y de hacerme en hacerme querer recordar Lo que tanto traté de olvidar Yo soy un pobre loco enamorado Que por mucho que he tratado No te he dejado de amar Tú eres como una sombra en mi pasado A la cual no he podido olvidar Pero mira, este es el sample Y no hay, no hay, no hay más Yo solo soy un pobre loco que te quiere mucho Que te tiene aquí grabada Quiere lo de eso Yo solo soy un pobre loco que te quiere mucho Y sufre de algún día Estás separando Yo solo soy un pobre loco que te quiere mucho Y el eterno prisionero es que hago de poder Yo solo soy un pobre loco que te quiere mucho Ay, que tu levadía lo mata del dolor Sí Es amor Bueno, mira, este es el sample Y no hay más nada Sí Voy a tirar de eso Eso es pa' ti Vamos Repite Y dice que Soy un loco Un pobre loco soy Un pobre loco soy Que te quiere mucho Soy un loco No tengo nada que hacer Pobre loco soy Eres todo mi querer Soy un loco Sin ti me siento solo Pobre loco soy Iglesias es un torneo Soy un loco La distancia se ha perdido Pobre loco soy Pero eso no me olvido Soy un loco Pienso en que haga la hora Pobre loco soy Estás en mi mesa Soy un loco Mi vida no viene Pobre loco soy Soy un barco a la deriva Y se ve Y se ve Y se ve Y se ve Dice yo soy un pobre loco Que te quiere mucho Que te quiere aquí grabada Quiere lo corazón Yo solo soy un pobre loco Que te quiere mucho Y su breve día con día Yo solo soy un pobre loco que te quiere mucho Y el eterno pisionero esclavo de dolor Yo solo soy un pobre loco que te quiere mucho A que tú le danía, lo mata de dolor Soy un loco, un pobre loco soy Que te quiere con la vida, soy un loco No tengo nada que hacerle, eres todo mi querer Soy un loco, sin ti me siento solo Pobre loco soy, mi presencia es un tormento Soy un loco, la distancia es el olvido Pero el sol no va a durar Pienso en mi agarrago de loco Estás en mi pensamiento, mi vida no tiene Pobre loco soy, soy un balcón Así nada más que esa otra Ahora mira pa' mí Ya tú sabes que Eres el sábado y no hay más na' Yeah Sabo Productions Ya tú sabes que Buena Y se Vaya que chévere, aplauso Cómo no para todos los locos que vinieron esta noche Comenzando por el maestro pirate Que está enamoradísimo Especial para el coquey Seguimos con la rumba del sabor No para todos los locos que vinieron esta noche No para todos los locos que vinieron esta noche